Hoy día también con obviamente la tragedia, el entierro de este policía que fue abatido mientras estaba con su familia, con su esposa en un restaurante en Guayaquil y esto ha traído mucha cola, pues obviamente él hace el esfuerzo también defendiendo a la gente que estaba en este restaurante, saca el arma, llega el tiroteo, batido un asaltante y él también lo alcanza y muere. Aquí está el funeral el día de ayer en Guayaquil. Sí, nos vemos. Ahí está recibiendo los honores el grupo de Gemaes, el oficial. Lo conducen directamente sus compañeros, compañeros del grupo especial, ahí está el presidente de la república que asistió justamente a las honras fúnebres, hablando con la familia, haciendo alguna... la entrega también de la comandante general de la bandera de Gema, del destacamento especial de policía a la viuda. Esa es una parte dolorosa. Los honores, ¿no? Los honores que son pertinentes en estos actos protocolarios entregándole la bandera del grupo especial de la policía. Ahí está nuevamente. Este es un video. Vamos con las declaraciones del presidente y también de la comandante de policía, por favor. Pueden notar con el gobierno. Sé que Freddy deja un arrastro de ocho hijos. Que ellos sepan también lo que encuentran conmigo, con el gobierno nacional y que nos vamos a preocupar de atender cualquier requerimiento de sus hijos. No solo este es el dolor que tenemos hoy. Ayer sentenciaron a un policía. También dieron medidas sustitutivas a otro policía por haber quitado la vida a un delincuente y evitar que cometa otros delitos. También un policía nuestro murió y quien le quitó la vida que estaba preso hoy está en libertad cumpliendo un arresto domiciliario y siendo cuidado por los policías. ¿Será justicia eso para los policías? Necesitamos las leyes. Necesitamos una ley que nos proteja. Necesitamos la ley del uso progresivo de la fuerza. Necesitamos la ley de inteligencia. Necesitamos que se cambie el COVID. Necesitamos. Ya es hora de que se creen las salas especializadas con jueces especializados que entiendan cuál es el deber del cumplimiento del policía en el día a día y en su proceder. Sí quería hacer referencia antes de cerrar este picoteo, este hervir en la olla. Se descubre un destacamento militar de estos guerrilleros que le dicen guerrilleros que se salen del ejército de liberación nacional, pero lo descubren del lado ecuatoriano. Con armas, con balas, con municiones, con medicamentos. Claro, salieron corriendo al oír al ejército, pero quiere decir que acá vienen a descansar, a que les hagan el tratamiento, masajitos en los pies, etcétera, etcétera. Porque tienen tranquilidad. Aquí no les han hecho durante muchos años nada. Este fue el refugio de muchos asaltantes y asesinos colombianos que se hacen llamar guerrilleros. Ayer también, antes de ayer, reventaron un destacamento policial en la frontera colombo-venezolana, un coche bomba. Por ahí murió una persona y como 10 personas heridas. Es decir, la guerrilla, entre comillas, disidentes de la paz, están actuando nuevamente bajo la ejida del ejército de liberación nacional. Cuidado, se nos pasa esa mosca por allí, que nos contamina el ambiente. Asambleísta Verónica Carrillo, ella es asambleísta por Izquierda Democrática. Y le damos la bienvenida, asambleísta Gustavo Cisneros se saluda. Estoy junto a mi compañero Boris Chonillo. Buenos días. Buenos días, Gustavo y Boris. Para mí es un placer estar aquí. Primero agradecerles por el espacio brindado y en esta mañana fría aquí en Quito, mandarles un fuerte saludo y un abrazo solidario y fraterno a cada una de las personas que nos están escuchando. Y mándenos frío también, porque acá estamos. Estamos caliente ya. Muy caliente. Asambleísta, Izquierda Democrática se desmorona. A mí me huele a que tiene que ver con este tema que usted tanto defiende, la despenalización del aborto. ¿Qué es que está pasando? Ya le cortaron la cabeza al presidente Jaramillo, todavía no se sabe quién va a ser su sucesor. Lo cierto es que usted dice una cosa, la asambleísta Arriba de Neira, me parece también, no, no recuerdo bien la... Moreira. Moreira, también. Ustedes dos son defensoras del tema del aborto. El señor Herbas, el presidencial, le dice que no, él es defensor de la vida. ¿Qué pasa con Izquierda Democrática? Bueno, yo creo que esto está sucediendo a la interna de la mayoría de partidos políticos y me atrevo a decir que en todos los partidos políticos, las posturas individuales que tiene cada uno de las y los asambleístas y que conlleva un debate bastante amplio dentro de las organizaciones partidarias. En Izquierda Democrática, sin duda alguna, ha habido este debate entre los, entre varios, varios asambleístas, los que están a favor, los que están en contra, y esto determinado a que se abra un sinnúmero de interrogantes, ¿no? Y que sobre todo se pueda conversar en función de ver qué es lo que se puede colaborar dentro de la postura. No, no te voy a engañar, creo que ha sido bastante fuerte para todos y todas el hecho de la salida de Alejandro Jaramillo en el en el tema de la jefatura de bancada. El trabajo de él ha sido bastante bueno y y sobre todo propositivo en todos los ámbitos. Te cuento que el día de ayer se designó nuevo jefe de bancada y nuevo subjefe de bancada. El jefe de bancada es Marlon Cadena y el subjefe es Rodrigo Fajardo. En función de poder ver cuáles son las siguientes posturas de Izquierda Democrática, sin duda alguna, todavía sigue en el debate lo que se trata de Izquierda Democrática es de mantener un voto orgánico independientemente de las posturas que se tenga. El día lunes se discutirá en el bloque de la de Izquierda Democrática cuál va a ser la postura en sí orgánica del partido y en lo que se pueda sacar mayoría en general, respetando siempre la democracia interna. Bueno, y cuál será la postura del nuevo jefe? ¿Es pro vida o es pro aborto? ¿Cómo es la cosa? Bueno, la verdad no tengo idea de la postura de Marlon Cadena. Esperemos que esté a favor de las víctimas sobrevivientes de las niñas, mujeres, adolescentes y personas gestantes que han sufrido este crimen tan atroz que es la violación. Asambleísta, usted en sus ponencias no cree ni siquiera en la temporalidad. Usted sostiene que el aborto va porque va y no importa la fecha, la edad que tenga el niño en el vientre de la madre. Bueno, mi estimado Gustavo y mi estimado Boris, yo estoy a favor del derecho comparado. Tenemos que en siete países y más de la región justamente no se mantiene temporalidad como una manera de no obstaculizar a las mujeres, niñas y adolescentes y personas gestantes el derecho de salud pública. Esto tampoco quiere decir que la mayoría de las mujeres se van a hacer como lo estaban manifestando en el séptimo mes, en el octavo mes, en el noveno mes. Es más, justamente estaba viendo cifras que se estaban dando en Colombia, que solamente el dos por ciento acuden en los meses que les estoy diciendo, pero tienen una visión y un criterio médico que es el que conlleva justamente a ver si se realiza o si es prudente realizarse la práctica de interrupción temprana del embarazo en casos de violación, como una manera de no obstaculizar. Mira, el 23.7 por ciento de mujeres se dan cuenta la semana 23 ABA o 24 ABA que están embarazadas, más las niñas. En este caso yo te hablo de las niñas, porque las niñas ni siquiera entienden el proceso de cómo está cambiando su cuerpo y muchas de las veces las niñas ni siquiera saben que son violadas dentro de los hogares por su padre, por su hermano y tampoco entienden que están embarazadas. Gracias. 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 Gracias.